En la sede de la provincia ABT se reunieron por segunda ocasión los directores de los esquemas asociativos de Antioquia para hablar de su trabajo y de cómo aliarse para beneficiar a sus diferentes comunidades. Mira que nosotros desde que llegamos al cargo, nosotros representamos todo lo que es la asociatividad, ¿cierto? En el departamento contamos con seis provincias, las cuales estamos trabajando desarticuladamente, lo que hace que llegue al cargo, organizamos dos, esta ya es nuestra segunda reunión provincial para trabajar articulados entre las provincias, la idea es que nosotros representamos la asociatividad pero no estábamos como manifestando esta asociación entre nosotros, la idea es que no nos quejemos más o muchos que se quejan por la falta de recursos, sino que hagamos un trabajo y aunemos esfuerzos para llegarle al gobierno nacional y departamental con unas propuestas claras y contundentes. La idea es que sigan apoyando estos esquemas que son tan importantes para las comunidades y para las regiones. Estos líderes que representan a más de 40 municipios de Antioquia hablan de la creación de proyectos de impacto y de la trascendencia de este tipo de encuentros. Y la idea de esta reunión es como empezamos a montar una agenda departamental pero también una agenda nacional para poder incidir, por ejemplo, en la discusión del plan de desarrollo. O sea, como estas seis provincias que representan alrededor de 45 municipios en el departamento empiezan a montar una agenda para poder llevar recursos a los territorios, resolver problemas. Entonces, hoy, por ejemplo, se está discutiendo cuál va a ser esa agenda nacional. O sea, vamos a estar en estos próximos 15 días en la Agencia Nacional de Tierras, en algunos ministerios, en algunas comisiones del Congreso, mirando cómo vamos a impactar ese plan de desarrollo, pero también cómo empezamos a hacer unas gestiones por nuestros territorios. El llamado que estamos acá en conjunto es con la finalidad que las asociaciones territoriales, que en estos momentos nos componemos de cinco provincias, estamos representando a 45 municipios de nuestra región antioqueña. Estas reuniones las hacemos con la finalidad de recibir un apoyo tanto del gobierno nacional como del gobierno departamental para poder avanzar en los proyectos para la comunidad de nuestros municipios. Estamos más unidos y vivos que nunca. Ese es el mensaje que estas seis entidades supramunicipales quieren dejarla en la comunidad y a las autoridades antioqueñas.